hola belleza bienvenidos a un nuevo vídeo y si es primera vez que me estás viendo mucho gusto yo soy milena y te invito a que te suscribas en ese botoncito que dice suscribirse es gratis activas la campanita de notificaciones y así youtube te avisa cada que suba un nuevo vídeo también me puedes seguir por mis redes sociales para que no te pierdas de ningún tip porque yo por acá no doy todos los tips de belleza que doy en mis redes sociales yo prácticamente estoy activa todos los días y como vieron en el título del vídeo el día de hoy vamos a hablar de cómo utilizar correctamente las toallitas desmaquillantes no es coger una toallita limpiarse desmaquillarse y ya está no las toallitas desmaquillantes son una salvación en ciertas ocasiones cuando llegamos muy cansados del trabajo cuando vamos a viajar y no llevamos una maneta por bodega sino de mano y no nos podemos encantar con el súper pote de limpiador o desmaquillante entonces estas toallitas son como una bendición para llevarlas pero no es recomendable implementarlas dentro de nuestra rutina si no nos vamos a lavar el rostro o sea tú puedes utilizar las toallitas desmaquillantes todos los días siempre y cuando después de utilizarlas te laves el rostro pero hay en ocasiones en las que no podemos lavarnos el rostro por lo que ya dije anteriormente llegamos muy cansados ese día llegamos súper tarde no sé estamos enfermos y lo que menos queremos es mojarnos la cara porque nos da frío en fin cualquiera de esas cosas pero son cosas que no nos pasan a diario sino en ciertas ocasiones que podemos utilizar o podemos odiar la lavada del rostro pero si tú utilizas las toallitas desmaquillantes para desmaquillarte todos los días o sea ya estás de parte de tu rutina entonces es primordial importante que te laves el rostro después estas toallitas no limpian la profundidad del rostro no limpian los polos profundamente como lo haría un agua micelar o como lo haría otro producto especial para eso y además estas toallitas contienen alcoholes preservantes o conservantes también fragancias y esto a lo largo si no enjuagamos nuestro rostro va a ocasionar que la piel se irrite y a su vez que la piel se reseque y si llevas mucho maquillaje puedes utilizar hasta dos o tres toallitas si es necesario antes de el limpiador o antes del jabón de con que te vas a lavar el rostro entonces hasta que no te salga limpia la toallita porque eso también lo hacemos cuando utilizamos algún otro producto para desmaquillar con un algodón entonces si vemos que el algodón ya sale limpiecito entonces ya ahí nos podemos lavar el rostro lo mismo pasa con las toallitas desmaquillantes hay veces que no basta con una sola porque llevamos demasiado maquillaje estamos súper cargados de maquillaje entonces con una no basta entonces si tienes que utilizar hasta dos o tres no hay ningún problema siempre y cuando te laves el rostro después estas toallitas no las uses en el contorno de ojos recuerda que esta zona es demasiado sensible y para eso existen otro tipo de productos y esas toallitas si contienen alcoholes y contienen fragancias entonces nos va a irritar los ojos entonces es mejor que no las utilices allí a menos que diga que se puede desmaquillar los ojos o sea hay hay desmaquilladores o desmaquillantes que dicen parar ojos rostro y labios entonces ahí lo puedes utilizar sin problema pero hay unas que no dicen nada entonces es mejor que no las utilices allí para eso mejor utiliza el agua micelar que es para pieles sensibles y ese te va a ayudar para eliminar todo el resto del maquillaje que tengas en los ojos y pásalas por tu cuello por tu escote por todo el rostro por las entraditas acá del cabello como donde llegó el maquillaje o sea siempre usarlas por toda esa zona como si fuera un limpiador normal o sea como cuando tú te vas a desmaquillar con otro tipo de productos tú también me imagino que desmaquillas la zona del cuello si te aplicaste ahí o te limpias o sea siempre el cuello no lo podemos descuidar allí también tenemos que aplicarnos hidratante bloqueador el serum o sea todo lo que nos aplicamos acá también lo aplicamos en el cuello entonces con esas toallitas también te puedes limpiar allí y no restrieguen las toallas o sea no cojas y empiezas a flotarte así pues como si fuera el último día del mundo porque eso también va a ocasionar que se te irrite la piel y sobre todo si eres de piel sensible entonces te va a quedar la cara como un tomate entonces siempre hazlo con movimientos hacia afuera hacia afuera y suavemente yo les recomiendo estas toallitas desmaquillantes que son de la marca dense son dermatológicas no contienen fragancias no contienen alcohol sirven para ojos para labios son las que yo utilizo siempre que son suaves con mi piel no dan ninguna irritación y son de precio normal de lo que encontramos en el mercado otro tipo de toallitas recuerda que es importante invertir en nuestra piel porque no le queremos poner cualquier cosa barata aunque hago el paréntesis hay cosas económicas que son buenas para el rostro no necesariamente tienen tenemos que comprarnos lo más costoso lo de la mejor marca porque pues no es necesario y tampoco llenarnos de un montón de productos que a la larga no sabemos ni qué es lo que nos está funcionando y bueno no siendo más me despido con un beso enorme si les gustó el vídeo no olviden darle like no olviden compartirlo los espero en mis redes sociales y nos vemos en un próximo vídeo chao chao